Un guayeteo de lo que hago yo mismo Ella me causa confusión No sé si está buscando en lo mismo Quiere que le cante su ritmo Un guayeteo de lo que hago yo mismo Sexo y masoquismo Quiere que le gause un sismo Para mí es lo mismo Date fuerte, fuerte, sin el cariño Sexo y masoquismo Quiere que le gause un sismo Para mí es lo mismo Date fuerte, fuerte, sin el cariño Un guayeteo de lo que hago yo mismo Ella Un guayeteo de lo que hago yo mismo No le gusta la gentusa, mi fanática oculta Por eso con mi música que se catapulta No te culpo baby, por eso te enchumbas Tú solo tírate y yo pago la multa Que esto no hacía falta, no lo sé, que yo se hacía falta Eso lo sé, yo tu juguete es sexuality Pa' darte fatality, sudándote insanity, blackity Que esto no hacía falta, no lo sé, que yo se hacía falta Eso lo sé, yo tu juguete es sexuality Pa' darte fatality, pa' darte fatality, sudándote insanity, blackity Sexo y masoquismo Quiere que le gause un sismo Para mí es lo mismo Date fuerte, fuerte, sin el cariño Un guayeteo de lo que hago yo mismo Un guayeteo de lo que hago yo mismo Yo si no quiero una que se deje de show Yo solo quiero una que se deje de show Yo solo quiero una que se deje de show Que pelle pa' bajo con Mindy Flow Ella me causa confusión Sexo y masoquismo Quiere que le gause un sismo Sexo y masoquismo Quiere que le gause un sismo Quiere que le gause un sismo Ey yo, ya tu sabes quien es el galante del emperador Y esta escuchando un pedacito de lo nuevo Sismo, ok Conducido por mi, por Fade Equipo de la presión, ok Double Dice Music, el equipo ganador El mejor con los mejores Los dados dobles Desde la mansión Un guayeteo de lo que hago yo mismo Dejo de la llamada Gracias.